Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación 2 de ciencias de la salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático resultados y discusión. Introducción. Los resultados de una investigación vienen a ser una parte fundamental, ya que son los que le dan consistencia y el peso a las hipótesis con el fin de validarlas. Este debe ser un informe de datos, claro e imparcial, que nos permite llevar a una hipótesis con datos completos no solo un valor. Digamos que los resultados son un resumen de los datos que has obtenido con tu investigación y las conclusiones se explican si estos datos confirman o no la hipótesis de tu trabajo y proponen estudios adicionales que se podrían llevar en el futuro para ampliar o mejorar tu investigación. A partir de las presentaciones organizadas, los resultados, siguiendo el orden de los objetivos planteados con una redacción clara y precisa de los hallazgos significativos y los comportamientos especiales de las variables estudiadas, procederemos a realizar este acápice que viene a ser resultados y discusión. Procesamiento de los datos. Consiste en procesar los datos dispersos, desordenados, individuales, obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como fin general resultados. Cuando sea cuantitativo, seleccionar las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis formuladas y de los niveles de medición de las variables. Y cuando sea cualitativo, debemos prediseñar el esquema de análisis de los datos. Cuando los datos sean cuantitativos y cualitativos, le aplicaremos a cada tipo de dato el análisis correspondiente. A partir de estos resultados, se realizará el análisis según los objetivos de hipótesis de la investigación realizada. En el procesamiento de datos, deben mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse. Asimismo, los datos estadísticos se analizan con estadística descriptiva, considerando la frecuencia, tendencia central, variabilidad, razones y tasas. La estadística inferencial, donde establece las pruebas de hipótesis, el nivel de significancia, la distribución muestral. Y cuando establece la estadística paramétrica, realizamos el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal, la prueba de T, análisis de varianza. Y cuando hablamos de estadística no paramétrica, realizaremos el coeficiente de correlación y la chi cuadrada. Asimismo, el análisis multivariado. Los resultados. En una investigación, los resultados relatan, no interpretan las observaciones efectuadas con el material y métodos empleados. Estos datos se pueden publicar en detalle en el texto o bien en forma de tablas y figuras. Presentar los resultados en una secuencia lógica en el texto, considerando tablas, considerando figuras y comenzando por los principales y los más importantes. No se debe repitir todos los datos de las tablas o figuras. En el texto hay que destacar o hay que resumir solo las observaciones más relevantes. Los resultados. Debe proporcionar datos sobre todos los resultados primarios y secundarios, identificados en la sección de métodos. Los materiales extras o suplementarios y detalles técnicos pueden ser publicados en un anexo accesible, sin interrumpir el flujo de texto o ser publicados únicamente en la versión electrónica. Los valores absolutos de los cuales se derivan los porcentajes que presenta y especifique su significación estadística. Restrinja tablas y figuras a las necesarias para el objetivo y evalúe los datos de apoyo. Las figuras se emplearán como una alternativa a las tablas con muchas entradas. No duplique los datos en las figuras y tablas. Son recomendaciones que debemos tener en cuenta. Asimismo, el informe separado de datos por variables demográficos como la edad y el sexo facilita su presentación en subgrupos y debería ser utilizado a no ser rutinario porque existen motivos para no estratificarlos motivando el porqué. Asimismo, hay que tener en cuenta aspectos o criterios de poder elegir la prueba estadística pertinente. Una vez que contemos con la información en los formatos de encuesta, procedemos a verificar la calidad de la información de las encuestas. Luego, digitalizar la información en una base de datos llamada sábanas de datos. Tercero, hay que depurar los datos digitalizados. Y cuarto, hay que tabular, elaborar tablas y figuras. Asimismo, ahí tenemos un modelo de sábana de datos considerando aspectos relevantes como puede ser código, sexo, edad, peso, talla y tus dimensiones de diagnóstico de parasitosis. Por ejemplo, tenemos la yard de alambia y ascaris y otros. Va a depender de tu variable, de las dimensiones que necesitan recoger los datos. Para realizar el procesamiento de los datos, podemos usar programas especializados en estadística como el IBM o el SPS. Asimismo, tablas Excel, gráficos dinámicos, funciones estadísticas, acciones integradas con Excel y herramientas en línea. También nosotros podemos realizar la elección de la prueba estadística. Y el estadístico de prueba se elige en función a varios criterios. Entre ellos, podemos hacer mención. El primer criterio es el tipo de estudio. El segundo criterio, el nivel investigativo. El tercer criterio, el diseño de la investigación. El cuarto criterio, el objetivo estadístico. El quinto criterio, la escala de medición de las variables. Y finalmente, el comportamiento de los datos. Hacer un trabajo de investigación exige mucha pasión, compromiso a lo largo del desarrollo de tu investigación. Hay mucha dedicación, por eso es natural que tratemos de defenderla a toda costa. Sin embargo, el método científico nos exige que seamos autocríticos, también determinando el verdadero alcance de nuestro trabajo de investigación, sin subestimarla o sobreestimarla. Por eso, es importante realizar la discusión de resultados que exige mucho criterio, autocrítica, buenos argumentos y un conocimiento amplio del tema. Entonces, ¿qué viene a ser la discusión de los resultados? Discutir significa analizar la calidad de los resultados de la forma más objetiva posible. Significa asumir una postura independiente, desapasionada, tratando de analizar las fortalezas y debilidades de la investigación. Es útil comenzar la discusión resumiendo brevemente los principales resultados y explorando sus posibles mecanismos o explicaciones. Asimismo, debemos destacar los aspectos nuevos e importantes de su estudio y proponerlos en el contenido de la totalidad y en el contexto de los hallazgos. Una buena discusión de resultados debe contemplar el análisis de la validez interna de la investigación y también de la validez externa y del nivel de integración de los resultados con el conocimiento previo y del alcance de la contrastación de las hipótesis. La discusión es un contraste entre los resultados de la investigación, los resultados de los antecedentes y las bases teóricas. La discusión se presentará en párrafos separados. Debe contener una interpretación sobre las condiciones que pudieron influir en los resultados, así como la comparación con otros autores. Es útil comenzar la discusión resumiendo brevemente los principales resultados y explorando sus posibles mecanismos o explicaciones. Hay que destacar los aspectos nuevos e importantes de su estudio y ponerlos en el contexto de los hallazgos encontrados como resultado de la investigación. Asimismo, nosotros debemos describir las limitaciones de su estudio y explorar las implicaciones de sus conclusiones para investigaciones futuras y para la práctica clínica o política. No debemos repetir detalladamente los datos u otra información dada en otras partes del manuscrito, como en la introducción o la sección de resultados. Debemos relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio para evitar las descalificaciones y sacar conclusiones no apoyadas suficientemente por los resultados. En particular, hay que distinguir entre el significado clínico y el estadístico y evitar hacer declaraciones sobre ventajas económicas y gastos a no ser que el manuscrito incluya los datos y análisis apropiados. Asimismo, se debe interpretar los resultados a la luz de las investigaciones previas. Deben consignarse asimismo la concordancia o discordancia de los resultados con otros estudios, exponer las limitaciones del estudio, presentar las conclusiones principales. Asimismo, tener en cuenta de coincidir con los objetivos mencionados al final de la introducción. Y finalmente, ofrecer recomendaciones para futuras investigaciones. Según corresponda, suele escribirse en tiempo presente o pasado. Bien, hemos llegado al final de la teoría. Entonces, vamos a realizar la aplicación de la teoría a la práctica. Estimados estudiantes, nos toca elaborar el capítulo de metodología estableciendo los resultados, la prueba de hipótesis, el análisis de la información, la discusión de resultados y la redacción de las conclusiones. Asimismo, presentarlos en tablas, figuras. Estos serán citados y comentados dentro del texto junto con los resultados de los análisis que los soportan, el total de los resultados de las variables estudiados, así como los de los análisis estadísticos. Tengan en cuenta que ustedes están realizando ya sea investigaciones cuantitativas o investigaciones cualitativas. Cada uno de estos tienen sus propios procedimientos, tienen sus técnicas y tienen sus instrumentos. Nosotros estaremos revisando en la parte práctica el avance de este capítulo. Bien, la clase ha terminado con las siguientes conclusiones. La investigación cualitativa viene a ser un proceso de recolección y de análisis de datos que ocurren prácticamente en paralelo. Además, no es estándar ya que cada estudio requiere de un esquema propio de análisis. Su recolección de datos generalmente son narraciones de tipo visual, auditivos, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Asimismo, se realiza el análisis cualitativo. La confiabilidad y la validez no son producto de pruebas estadísticas, sino que se originan mediante una valoración del proceso de análisis. En cambio, en las investigaciones cuantitativas se dedica a recoger, procesar y analizar los datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace desde un punto de vista más allá de un listado de datos organizados como resultados, pues estos datos van a ser luego trasladados a un programa, puede ser el SPS, el STATA, y finalmente van a tener una consonancia con las variables y van a tener declaraciones desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. Tanto la discusión como las conclusiones van más allá de los resultados. Trabajan con los datos hallados para reducir interpretaciones, dialogar con otras investigaciones y avanzar en el conocimiento del problema. Por ello, su escritura está fuertemente ligada a los resultados encontrados, pero no se vuelve a reiterar ni se convierte en un resumen de resultados, sino se enfatiza en los aspectos nuevos e importantes del trabajo realizado. Bien, hemos culminado recordándoles que tienen ustedes actividades en el aula virtual para poder desarrollarlas, asimismo revisar la información que está publicada y poder traer el avance de su capítulo de tratamiento estadístico a la parte práctica. Gracias. 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 Gracias.